Este fin de semana tenemos el gusto de recibir en nuestra Villa de Maso la ruta teatral de los novísimos años 70. Villa de Maso se convertirá en un plató, en un escenario vibrante donde podemos transmitir el legado histórico y cultural. Les invitamos a todos a que vengan a nuestra Villa a disfrutar de esta bonita obra temática que nos enorgullece año tras año mantenerla, mantener nuestro legado, nuestras tradiciones y poner en valor toda nuestra historia. Muchas gracias.